el fuego despierto descansó muy bien vamos, pero antes vamos a ir arriba, ejercicio vamos, arriba vamos, para aquí ya David, vamos vamos, ya le mostré el nevado venga, mire el nevado David David No, 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 no. No, 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 no. Estás es una llanta, hermosa. Pero está la guía. Mira. Mira. Yo te lo llamo.